Buenas tardes, soy el profesor Daniel del área de educación para el trabajo y a través de estos vídeos estaremos desarrollando temas vinculados a nuestra área. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número uno para los grados de primero y segundo de secundaria que se titula Modalidades de Trabajo 1.0. Acompáñenos a ver el vídeo. Y la pregunta sería, ¿cuál es el propósito al que queremos llegar desarrollando esta lección? Pues queremos que nuestros estudiantes descubran las nuevas tendencias de trabajo de un asistente administrativo al propósito del COVID-19. Y aquí partimos de una pregunta. ¿Sabes en qué consiste el trabajo remoto y el trabajo en oficina? El trabajo remoto es la actividad laboral que se desarrolla fuera de las instalaciones de la empresa contratante, apelando a las tecnologías de la información y de la comunicación para el desarrollo de los quehaceres. Entonces, se puede decir que el trabajo remoto es el trabajo remoto es el trabajo que se realiza a distancia. El trabajador va a estar equipado con una computadora y esta computadora debe de tener obligatoriamente una conexión a internet. Puede completar así diferentes tareas, casi casi, como si estuviese en las oficinas de la empresa. Esta modalidad de trabajo en este momento se está empleando a nivel mundial, ya que nosotros no podemos desplazarnos a ningún lado, a ningún lugar, por prevención sanitaria a causa del coronavirus. Y el trabajo de oficina es desarrollar actividades dentro de un espacio común, denominado empresa, de acuerdo a la cantidad de trabajadores y a las funciones asignadas. En el material educativo entregado, conocerán los conceptos básicos de la empresa y sus elementos, para luego estudiar propiamente las modalidades de trabajo, y que anteriormente ya se lo habíamos estado adelantando. Por último, podrán encontrar actividades que llegarán a afianzar los conceptos y, en general, el tema aprendido. Muchas gracias por vuestra atención.